Me encuentro en Atlanta, Georgia, en una Petro, donde vine a almorzar aquí con mi amigo Franklin Bueno, que anda en su camión ese verde que se ve allá. Y el hombre está ahí muerto de hambre, esperando. Líder, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo está la cosa? Guindando. Ha, ha, ha.